Hola viajeros, este será un video corto donde podremos conocer un pedacito de la Sierra Liberteña aquí en la ciudad de Tayabamba. Mi viaje inicia en la ciudad de Trujillo donde tomaré un bus con rumbo a la ciudad de Tayabamba por la ruta Vía Ciguas en el departamento de Ancas, vía que se encuentra totalmente asfaltada y desde Ciguas a Tayabamba es una vía de trocha carrozable. Es un viaje largo pero los paisajes son hermosos, no dudes en viajar a Tayabamba. Hola viajeros, después de 18 horas de viaje por fin me encuentro en la ciudad de Tayabamba, capital de la provincia de Pataz, en el departamento de La Libertad. Les cuento que Tayabamba es una ciudad pequeña y caminando es suficiente para poder conocerla. Así que vamos a recorrerla. En la fiesta de Tayabamba salimos los diablos joyas Rindiendo nuestro homenaje al Patrón Santo Toribio Rindiendo nuestro homenaje al Patrón Santo Toribio Oh Patrón Santo Toribio derrama tus bendiciones Oh Patrón Santo Toribio derrama tus bendiciones Desde que te conocimos todo el pueblo te queremos Desde que te conocimos todo el pueblo te queremos Somos los diablitos joyas del pueblo de Tayabamba Diablo, diablito Somos los diablitos joyas del pueblo de Tayabamba Somos los diablitos joyas del pueblo de Tayabamba Con su lindo uniforme a ñaño mi diablo joya Con su lindo uniforme a ñaño mi diablo joya Ahora es cuando, diablitos, empezaremos bailando Con elegancia y devoción en nuestra fiesta patronal Ahora es cuando, diablitos, empezaremos bailando Con elegancia y devoción en nuestra fiesta patronal Diablo, diablitos, levanta Diablo, diablitos, levanta Este viaje yo lo he realizado en el mes de septiembre Entonces me ha tocado un clima bastante despejado No hay lluvias Pero sí, por las noches y durante la mañana Está siendo bastante frío Así que hay que traer ropa de abrigo Bueno viajeros, de esta forma terminamos el video Tayabamba es una ciudad pequeña Y tiene mucho potencial en recursos paisajísticos Que aún están por explotar Y no olvides de seguirme en mis redes sociales Y recuerda que si te gustó este video Dale manito arriba Y no olvides suscribirte a mi canal Nos vemos hasta el próximo video No olvides suscribirte a mi canal No olvides suscribirte a mi canal